Se suicidó un mes después, y resultó que la señora era frígida, entonces que le era conveniente que el marido fuera alcohólico, como que se le antojaba, pero pues que me lo curan del alcoholismo, y ¡zas! que me piso atacar en las noches, y ahí te oí, desde el romero, vieja. Y no, la otra pobre sufrí horrible, o sea, horrible. Bueno, si el bebé me hablara con una pregunta así, le diría, no, no sé, no sé. Pues es que yo soy partida de que si hay unas cosas, si hay que hablar, como esa, ¿no? Así como de, oye, traigo un rollo acá en la cabezota, fuertísimo, y me está preocupando, y ya me voy a casar, y me debo, pues a ver, pero esas cosas de eso, y nada más, pero en fin, pero en fin, Alfredo Palacios, aconsejando a la nación, Fausto Pox, oye, pues una, ustedes cuando piensan en Querétaro, pues que piensan en cosas bonitas y tranquilas, ¿no? Pues no sé, ¿cuándo vas a Querétaro? Sí, debo ir a llevar a caballo, no, te peleo con todas, bueno, en fin, en Querétaro es muy tranquilo, o sea, tiene forma, tranquilo, no hay Querétaro es la onda, está padrísimo, pero pues bueno, el mío esto es 89, o sea, una señora que se llamaba Claudia, Claudia Mijangos, y todo el mundo, ay, que súper buena onda, este señor es bien católica, y yo era mis, y tienes cariños con sus hijos, y ese sí se pelea con el marido, ¿cuándo? ¿Por qué nada? La familia era bien católica, ¿no? Y una noche, una noche se pelea con su marido, y prácticamente así de la nada, baja a la cocina, se baja con unos cuchillos y mata a sus hijos, a los tres, la señora Mijangos, y en el caso fue sonado como La Llena de Querétaro, y es parte de una serie que se llama Instinto Asesino de Discovery Channel, ¿quién crees que sale en La Llena de Querétaro? Es una amiga de nosotros, la hombre rojo pojo, la mamá, es que estaba grabando que dice que es la... Felipe me dijo que ya me habían pasado, yo tengo aquí que sé que el 6 de enero de este mes, va a haber otra repetición de... a las 11 de la noche van a pasar La Llena de Querétaro, y es una serie, Instinto Asino es una serie, que va contando casos reales, de asesinos en Latinoamérica, México, creo que también es Argentina, me parece, y uno me ha contado otros países, y bueno, pues van hablando con los sobrevivientes, con las personas cercanas, con los... van abordando el tema de... pues... temas asesinos, ¿no? No lo he visto, esa, pero bueno, van explorando el tema, pues, porque de pronto una persona que parece enorme, de pronto que explota, y que hace, que mate la gente, o sea, se puede prever, en fin, suena una serie bien padre, porque ahí está nuestra Naomi, y sale, bueno, ya vi los cortos, y Naomi, y si sale... ¡Aaah! De miedo. Dame yo la Naomi, ¿no? Muy bien, se ve muy bien Naomi, los cortillos, y bueno, unas fotos, si están impresionadas, el fin a desagres, y de que siguen, en gritarse el pelo, ¡ah! Creo que va a venir, pero un perro. Naomi, va a venir un día de estos, ¿no? Naomi, si nos están oyendo, mandame un mensaje de texto, a mi celular, creo que va a venir un día de estos, que está en la obra Texas. Muy bonita, muy... está bonita la obra también, pero muy divertida, además, ¿no? Yo digo, para que vayan a verla, y bueno, ¿y esto cuándo lo pasa? Esto el 16 de enero, en la noche, en el Discovery Channel, en el Discovery Channel, o sea, en tu Discovery, ¿se le ha gustado? ¡Tiumpando! Sí, oye, estos casos de mujeres que matan a sus hijos, que evidentemente, este, nos permiten a Medea, a la tragedia griega, esta mujer hace exactamente eso, y pues este, Elvira Luzco, ¿verdad? ¿no se acuerdan? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Esa, esa, esa como les decían, no me acuerdo, hay una pasta, esta se hizo una película, los motivos del cruz, esa con Patricia Reyes Espino, y este, y también, también una en Querétaro, sí, como que, ¿qué onda Felipe? ¿qué onda? La Llorona, la Llorona, ¿qué tal? La Llorona, ¿la Llorona también hizo eso? Sí, por eso lloraba, por eso lloraba, pero yo no sabía, que los había mandado ella, hello, hello, los mataron de los favoritos, no, mis hijos los perdí, no, los mataron, los pudieron haber matado a otras personas, ¿eh? Pues sí, yo llego, llego a tu casa, le meto un tiro al, 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 A las 11 de la noche el disco de Channel en La Llena de Querétaro, que es parte de este instinto, instinto asesino. Está muy bien. Luego no se pierda al día siguiente a René Franco en La Ballena de la Jusco. ¿Por qué? Regresamos.